Y hola a todos, aquí es Sánchez en un nuevo video, el día de hoy les traigo un video donde van a ver un ejército bueno para atacar, para hacerle un 100% a un ayuntamiento a nivel TH 10.5, que sería el de aquí por ejemplo, al de mi clan se lo hicieron, el 3 del 3 en guerra, y miren este es un TH 10.5, para los que no sabían es un TH 10.5 que es, es cuando un TH no sube a un ayuntamiento 10 o al, y sube al ayuntamiento nivel 11, pero no pone todo lo que le dan, por ejemplo, las nuevas defensas, la nueva torre de mago, cosas así, le dan el, puede poner el centinela y nada más, es un TH 10, un TH 10.5, y un TH 11, eso es Pues ya es el que tiene todo, todo lo que le dan en la, nuevas, las nuevas cosas que le dan, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a, les voy a enseñar el ataque de como hacerle un 100% a este, a esta base, que pues si se dan cuenta, es una base casi al máximo, casi, pero vean, veamos. El ejercito que voy a utilizar, este compañero va a ser, dos sabuesos de lava, creo que tiene otro sabueso de lava en el castillo, 11 dragones al máximo, los reyes, y 4 rayos, 2 terremotos, una aceleración y una rabia, a ver. Inicia, limpiando estos dos rayos, estos dos antiaéreos, perdón, con los rayos, ahorita nada más le quedan dos antiaéreos, entonces, que son estos dos. Inicia por aquí arriba, está limpiando, va a ser una incursión con los reyes, para que la reina arquera llegue a destruir este antiaéreo, utiliza la habilidad del rey muy pronto, pero bueno. A ver, utiliza la habilidad muy pronto también de la reina, por ejemplo, es para quitarse eso. Y inicia con los dragones. Bueno, así, primero que nada, suelta los sabuesos, y después inicia los dragones, tenía un sabueso y un globo en el castillo. Lanza el centinela al 10, que pues es más o menos, lanza la primera rabia, lanza la aceleración al lado de la rabia. A ver, vamos, de momento va a un 50%, entonces de momento va bien, pero todavía le falta bastante parte de la base, ¿no? Eh, todavía le quedan, eh, 4, le quedan 9 dragones todavía, ahorita ya le quedan 8 dragones, y todavía va ganando, eh. A ver, ya no tiene nada, así que si los dragones no le duran, eh, pierde la partida. Bueno, no la pierden, sí, se queda en un porcentaje, pero no logra el 100%. Uy, ese centinela va a morir. Todavía le tiene 5 dragones aquí abajo, uno que está desirviendo mucho daño, ya murió, y otro que está arriba, que nada recibe, que recibe poquito daño. Entonces, afirmativamente, eso es un 100%. Si se dan cuenta, todos los dragones se quedaron aquí abajo, entonces si llegan a matar a este dragón, eh, no hay problema, porque todos estos dragones ya van a ir hacia arriba. Entonces, todavía le queda tiempo de sobra. A ver. Y ya nada más le queda esa pequeña chacita. Y así es, un 100% en ayuntamiento nivel TH10.5. Espero que les haya gustado el video de hoy. Hoy les traje este ejército, este ataque. Voy a estar subiendo más videos, ya no creo trabarme tanto en subirles videos, ya los voy a estar subiendo a lo mejor un día sí y un día no, o a lo mejor dos días seguidos sí, cosas así. No sé, depende del tiempo que tenga libre de momento. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este ejército, este video. Eh, ahí tienen el ejército por si lo quieren copiar. Entonces, eh, les... Espero que les haya gustado. Dejen su like, dejen su comentario y suscríbanse. Compartan el video con sus amigos. Y, bueno, hasta luego. Ah, por cierto, mañana yo creo traerles un nuevo ejercito de cómo hacer un 100% ayuntamiento... A un ayuntamiento TH11. O ayuntamiento 11, más bien. Así que, pónganse al pendiente. Así que, adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós.